Música Llego a usar el mar y callar a mí Llego a usar el mar y callar a mí Llego a usar el mar y callar a mí Llego a usar el mar y callar a mí Llego a usar el mar y callar a mí Llego a usar el mar y callar a mí Llego a usar el mar y callar a mí Llego a usar el mar y callar a mí Llego a usar el mar y callar a mí Ay, corona, puso a mí, ah, corona Giyon-do-no-se, zuban rena Giyon-do-no-se, giyon-do-no-se, giyon-do-no-se Zuban kishir na Y ronda no sé, y ronda no sé, y ronda no sé Zulmungi shirana, nao oyame, ainkorana, buzoame, aokorana Y ronda no sé, zulmungi shirana, nao oyame, ainkorana, buzoame, aokorana Y ronda no sé, zulmungi shirana Jerusalima, ika, ainkorana, ni nando sé, muhambe nani Zulmungi shirana, jerusalima, ika, ainkorana Y ronda no sé, y ronda no sé, y ronda no sé, muhambe nani Zulmungi shirana, nao oyame, ainkorana, buzoame, aokorana Y ronda no sé, zulmungi shirana Y ronda no sé, y ronda no sé, y ronda no sé, y ronda no sé Ilan no nosen, ilan no nosen, ilan no nosen, zú con kísimilán